Del 18 al 24 de octubre, las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan un paro de labores en protesta por la desaparición de 13 fideicomisos que afectan a 2.000 trabajadores de esta dependencia en esta entidad sureña. El secretario general de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jorge Alberto Jiménez Cantoral, aseguró que representantes de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura Federal analizaron la problemática en torno a las amenazas de recorte presupuestal y demás afectaciones, determinaron el paro laboral. 45.000 personas que salimos hoy a las protestas civiles pacíficas. Aquí en el Estado son aproximadamente 2.000 personas. Estaremos toda la República, todos los circuitos del país. A cuatro días consecutivos de protestas dejaron en claro que no son ministerios públicos policías, sin embargo están dispuestos a defender sus derechos laborales. Claudia Lobatón, Meganoticias.